Se encontró un volcán de lodo y mira lo que le pasó. ¿Qué es eso? ¡Es un volcán de lodo para mí! ¡Sí! ¡Pepito, será nuestra piscina! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahora sí nos bañaremos! ¡Vamos, Pepito! ¡Ay, Loco! ¡Cuántos años siento en este volcán! ¡Que eres muy Loco, Loco Ayudas! ¡Este es nuestro nuevo volcán piscina y nos bañaremos! ¡Sí! ¡No te quedes ahí! ¡Ese volcán es muy pequeño y te puedes quedar atascado! ¡No les prestaré atención! ¡Seguiré! ¡Sí! ¡Me quedé atascado! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Se lo dije! ¿Crees que el Loco Ayuda debió haber escuchado a Alvarito? ¡Compártenos su opinión!